hola cómo estás recibí la imagen que me mandaste a través de messenger quiero ayudarte un poquito con el asunto de la proporción de tu imagen solamente imprimí tu tu dibujo lo imprimí en una manera muy transparente para que me deje modificarlo pues te puedo decir que no está muy mal del todo en el aspecto de la proporción solo tenemos unos errorcitos de tamaño en los ojos y la nariz puedo notar que está un poquito larga pero en general está bastante bien el trabajo y este detalle de los ojos muy grandes es muy común casi a todo nos pasa y de hecho a mí me pasaba mucho cuando recién empecé a dibujar lo que te voy a recomendar es que que consideres que este este dibujo hasta esta parte hasta este punto es una fase es la primera fase del dibujo que es el dibujo a intuición podemos considerarlo así para que logres perfeccionarlo te recomiendo que comiences a tomar medidas a partir de aquí esta parte sería intuición y sería hasta esta parte hasta este punto no debería de estar sombreado todavía porque todavía no estamos seguros de que el trabajo es correcto que las medidas son apropiadas y mi recomendación para que hagas esto sería tomar medidas por ejemplo vamos a utilizar la medida de la frente que está que considero que está bastante apropiada y vamos a hacer una línea desde lo que consideramos que es el inicio de la frente desde donde llegan la salida del cabello y vamos a hacer otra línea a donde esté a la base de las cejas que sería por aquí ahora en la imagen original de hecho por aquí tengo una impresa la imagen de la nana vamos a hacer lo mismo aquí considero que es la base de la frente o el inicio de la frente donde termina el cabello y a la base de las cejas esto es importante que sea a la base de las cejas vas a tomar esa referencia con la punta del dedo y con la punta del lápiz tienes la medida exacta si te das cuenta aquí la tengo perfectamente el lápiz no la está indicando esta medida la vamos a trasladar hacia abajo de la del dibujo y normalmente pasa esto que llega a la altura de la boca puedes ver que estaba llegando la punta del lápiz a la altura de la boca entonces podemos hacer exactamente lo mismo en la imagen sería tomar la medida con la base del dedo con la punta del dedo perdón y la punta del lápiz y lanzarla hacia abajo si te das cuenta falló falló bastante poco la altura de la boca pero ya podemos saber que la boca en tu dibujo en el que tú ya tienes trazado en la parte de abajo está un poquito abajo entonces también podemos saber que la nariz está muy abajo también porque si observamos la imagen original la línea que trasladamos llega hasta la boca que es aquí y la nariz se despega bastante espacio de la boca y aquí no se despega casi nada tenemos un espacio demasiado pequeño entonces con esto ya tenemos una pequeña referencia podemos calcular aproximadamente la altura de la de la nariz igual lo vamos a hacer con intuición y lo voy a calcular que más o menos por ahí debe de estar la nariz no voy a poder borrar porque ya es impresión pero vamos a tratar de que no se vea tanto por ahorita estamos hasta ahí hasta esa referencia siento que el ojo de este lado al menos el lagrimal está bien yo siento que está en un buen punto y con esa referencia vamos a trabajar entonces voy a trazar de manera intuitiva el ojo pero primero voy a hacer una especie de cuadrado para calcular aproximadamente la medida que yo creo que debe de tener considerando que el que hiciste anteriormente está muy grande perdón tengo un poco de dolor de garganta pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible entonces vamos a tratar de trazar el ojo en este punto no importa si queda perfecto o no en este punto lo que queremos es tener referencias que nos vayan indicando más bien las las medidas y todo esto también puedo decir que las cejas están en buen punto hasta incluso tienen buena forma al menos esta está bastante bien y de hecho creo que no la voy a modificar mucho solamente la voy a ahorita la voy a trazar nada más así porque no queremos muchos detalles hasta que estemos seguros de que está mejorando el trabajo ahora otra referencia que vamos a simular que está bien la medida del ojo que acabo de hacer probablemente no lo esté pero no pasa nada vamos a tomar esta medida de ese ojo en la imagen original con la misma técnica la punta del lápiz y la punta del dedo y lo vamos a trasladar entre entre los dos ojos hasta donde llega y una vez más y una vez más entonces uno llega hasta aquí el otro llega ya hasta al ojo y el otro llega casi al filo del ojo una vez más porque me estoy confundiendo un poquito pero vamos uno llega a la iris y el otro llega casi al rabillo del ojo vamos a hacer lo mismo de este lado voy a trazar una línea que me indique la dirección que tenemos del otro ojo del ojo que ya teníamos marcado dice que aquí va a ir la iris me confunde un poquito la imagen anterior pero vamos a tratar de trabajar a como podemos me parece que así y siento que la ceja entre la entreceja está más o menos bien pero la voy a abrir un poquito vamos a ver si resulta así y la ceja siento que hay que abrirla un poquito más de aquí eso ya es intuitivo pero no quiere decir que esté totalmente bien vamos a ir avanzando para que podamos tener más información sobre la proporción no hay otra manera solo avanzar y ir cometiendo errores si es necesario pero esos errores nos van dando más información y ya con esa información podemos trabajar voy a rectificar mis medidas uno y dos ahí está mal podemos darnos cuenta porque la siguiente medida debería de llegar al a la iris del ojo y no está llegando aquí lo vemos perfectamente lo podemos ver que no está bien tenemos que recorrer un poquitito más el ojo y de hecho a simple vista también se alcanza a notar que no está del todo bien no voy a borrar voy a tratar de hacerlo directamente voy a volver a pasar esto hay que hacerlo con paciencia no pasa nada si nos tardamos la intención es precisamente pues adquirir esa práctica que de momento tenemos que hacerlo de manera consciente tomar las medidas y irlo haciendo poco a poco pero ya con el tiempo se vuelve intuitivo y ya lo puedes hacer directamente sobre el papel sin tomar medidas ni nada ahora si voy a borrar un poquito la línea para que quede claro para ustedes donde nos equivocamos me parece que es por aquí y voy a volver a hacer la línea una vez más voy a usar el otro lápiz que tenga la punta un poquito más afinada porque como está pequeña la imagen las puntas anchas nos mienten sobre las formas que estamos creando entonces eso nos puede causar problemas es mejor cambiar de una punta lápiz o afilarla directamente me parece que la proporción de los ojos esta es un poquito más acertada pero vamos a avanzar un poco más en la imagen original vamos a ver que si trazáramos un eje vertical perfectamente vertical en el inicio de esta ceja podemos ver que si lo bajamos es donde inicia la nariz este orificio bueno esta parte de la nariz entonces si hacemos lo mismo en el otro dibujo en nuestro dibujo podemos notar que para empezar recuerda que vamos a subir la nariz un poco lo vamos a subir hasta aquí y aquí debe iniciar este orificio nasal y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado que es donde inicia el lagrimal del ojo lo bajamos con una línea y ahí es a donde llega el otro borde nasal aproximadamente así y vamos a hacer los orificios nasales ahora sí pequeñitos así algo así muy bien ahora vamos a tratar de trazar un poquito la boca un poquito más para que se vaya viendo la proporción que estamos manejando podemos hacer lo mismo que hicimos va a ser como a la altura del lagrimal del ojo y del otro lado va a ser como a la altura de la iris que sería como por aquí y del lagrimal que es como por aquí suponiendo que nos haya quedado bien el ojo no pasa nada si está mal no pasa nada podemos corregirlo tratando de no de no cargar mucho nuestros trazos ahorita los estoy cargando un poquito de más para que se pueda ver en la cámara pero tratar de no trazarlos con mucha fuerza muy bien y vamos a hacer un poquito para que se borre la imagen de abajo le voy a dar una pequeña sombra en esta no se nota mucho nada más es para que no se para que no se desvíe su vista hacia el dibujo de la parte de abajo no es lo correcto hasta que esté completamente terminado el boceto pero siento que para que se vea más claro es lo más y voy a marcar un poquito más el ojo solo un poco más para que también se vea más claro y el doble párpado que sería la parte de arriba creo que esa sería la proporción más adecuada para tu imagen pero vamos a ver aquí por ejemplo si suponemos que el labio llega por aquí puedes utilizar la misma referencia esto es a lo que me refiero que utilizar medidas para confirmar vas tomando una medida que tú consideras que ya es correcta con esa medida tienes que checar las medidas del resto normalmente en la barbilla es un ojo de hecho aquí lo podemos confirmar un ojo lo tomamos tomamos la medida de un ojo desde a partir del labio inferior hacia la barbilla y es un ojo vamos a confirmarlo en nuestro dibujo está un poquitito más grande vamos a reducir solo un poco no mucho una vez más la voy a tomar la voy a poner y ahí está vamos a hacer lo mismo para la nariz a ver que tan bien está uno dos una vez más un poquito más de dos ojos para la nariz uno un poquitito más entonces la voy a bajar un poquito voy a bajar un poquitito más esto ya como ya tenemos más referencias pues ya podemos este ir arreglándolo como vayamos considerando más adecuado uno dos casi quedó igual pero es más apropiada esta medida que la anterior voy a darle unas pequeñas sombras para resaltar lo que quiero que resalte para que la imagen anterior se vaya perdiendo un poco voy a hacer una expresión un poquito de sonrisa para que no se vea muy seria pero no mucho tampoco para no cambiar demasiado el parecido y voy a sombrar un poquito aquí que es parte de la expresión de la niña y voy a sombrar un poquito la nariz también solo un poco aún no estamos sombreando realmente solamente estamos trabajando el boceto aún siento que no está bien el ojo es el que se está diciendo es el que se puede hacer que no nosuktó que no se vea muy buena es el que se vea muy buena y anteriores seguimos seguimos aquí podemos ver que se ve un poco extraño pero eso es porque también falló un poco la proporción de la cabeza si vemos la imagen vamos a verlas vamos a compararla de hecho si comparamos con las mismas reglas un ojo en la parte de la sien de aquí de la zona de la sien es sólo un ojo a la misma altura de este de este ojo vamos a hacer lo mismo del otro lado sería un ojo y pues no es un ojo aquí aquí son como dos ojos entonces vamos a modificarlo voy a girarlo porque no quiero mover la cámara pero vamos a hacer la misma regla un ojo y vamos a lanzar un ojo ahí está un ojo perfectamente y ahí es donde debería de pasar esta línea de aquí por eso se ve chistosa porque se ve como que está la cara muy chiquita o muy reducido y que está muy grande la el resto del rostro pero ese es el problema entonces vamos a corregirlo para que nos deje trabajar para que nos deje tener una visión más exacta del trabajo y por ejemplo podemos ver que aquí casi se pega a la ceja la punta de la ceja con con el contorno de la cara cosa que no pasa en el otro en tu imagen que tú ya tenías hecha está muy lejos entonces vamos a acercarlo un poquito más y voy a recortar también esa ceja porque está muy larga y nota por ejemplo cómo pasa esta curva de aquí si la pusiste pero te das cuenta que está muy lejos y sabemos que esta línea es a donde va a llegar la frente entonces por ahí es donde debemos de estar llegando y voy a bajar de una vez la línea del contorno de la cara a manera intuitiva no sé si esté correcto pero lo vamos a hacer así ya se va a ir viendo poco a poco la proporción adecuada y si está bien o está mal vamos a hacer la otra parte lo mismo la distancia de este lado me parece que está que está bastante bien sólo fallo del otro lado pero esta parte siento que está bien vamos a ver y tiene algunos de ellos un poquito más escasos en esta parte también se los vamos a tratar de marcar y por ejemplo ya tampoco podríamos utilizar esta parte de aquí porque eso haría que la cabeza estuviera muy grande entonces la vamos a recortar primero vamos a observar la imagen y si te das cuenta si creáramos una línea recta pues sería mínimo lo que sale de aquí sería mínimo al contorno de la cara sería una línea recta así y sería esta parte de aquí muy pequeña si hacemos lo mismo de este lado una línea recta hacia arriba pues sale bastante no entonces ahí está un error de proporción lo vamos a solucionar quiero calcular por ejemplo la altura a la que va a quedar esto para saber de una manera fiable voy a tomar la referencia de la nariz a la barbilla a la salida hasta afuera y la voy a mandar acá y es prácticamente la misma o está alrededor de esa medida ya viste entonces vamos a ponerlo vamos a exactamente lo mismo la referencia desde acá abajo de la barbilla a la punta de la nariz la vamos a lanzar y ahí es a donde debe de llegar la cabeza entonces ya prácticamente tenemos las líneas que necesitamos solamente vamos a poner la forma redondeada de la cabeza y vamos a redondear del otro lado también me parece que así ahora vamos a calcular la altura de la de la oreja que es prácticamente en la parte superior de la ceja por aquí y la parte de abajo pasa arriba de los orificios nasales de la nariz como por aquí yo creo muy bien ahora en el espaciado pues tenemos la parte de la patilla la vamos a hacer y de ahí tenemos un hilo que es el del cubrebocas y de ahí pues ya es la orejita que tiene así y le damos un poquito la forma algo así si te das cuenta con esas nuevas líneas que hicimos pues ya se ve un poquitito más proporcionado no se ve tan pequeñita la cara en contexto con todo el rostro pero aún tenemos algunos detalles pero por ejemplo esta línea de aquí si te das cuenta está bastante bien no se ve para nada mal esta barbilla solamente la voy a cuadrar un poquitito más hacia abajo porque es es una niña y las los niños tienen muy poco pronunciada la barbilla entonces así lo vamos a hacer voy a ampliar un poquito más la barbilla de aquí porque noto que como que está muy corta algo así lo vamos a hacer por aquí debe de traer un moñito aunque no tiene forma de moño porque la proporción de la imagen no la el ángulo de la toma pues no lo permite ver así pero no lo voy a hacer ahí para que sepamos que está ahí el moñito no es tan importante realmente de momento pero esta es la idea voy a marcar un poquito la patilla de este lado y se alcanza a notar un poquito la oreja ahora vamos a tratar de calcular los hombros a donde llegan con línea horizontal perfectamente horizontal llega prácticamente a la altura de la nariz que está bastante bien en el dibujo anterior no está para nada mal desde ahí lo vamos a sacar y lo mismo vamos a hacer del otro lado pero aquí sale como el cubrebocas me parece que son cubrebocas los trae igual la línea que tú tenías del cubrebocas está bastante bien solamente quiero un poquitito más fluida y vamos a ver del otro lado de por aquí saldría el otro hombro que también te quedó bastante bien la camisa también está perfecta no hay mucho que arreglar está excelente de ambos lados está excelente esto es a lo que me refiero que es es realmente muy pequeño los errores o sea podemos decir que es grande el espacio pero ya cuando es de hacerlo es diferente son detalles muy pequeñitos que trabajan en conjunto y cuando uno va mal se ve mal todo el dibujo y no sabes ni que debes de corregir por eso es que tenemos que utilizar referencias como la de utilizar el ojo utilizar la frente lo que te recomiendo es primero comienzas con frentes trazas lo que tú consideras como ahorita que ya tenías una base trazas completo y después de eso no uses detalles todavía deja todo sin detallar y ya empiezas a medir con frentes cuántas frentes caben en el alto y cuántas frentes caben en el ancho y ya conforme a eso vas vas acercándote un poquito más a la imagen un poquito hasta que llegue a un punto en el que ya es aceptable y que ya puedes comenzar a sombrear en este caso pues para esto está bien lo que estamos haciendo estamos en un buen punto pero si este si quieres más trabajo sería estar checándole con más calma que medidas están fallando porque probablemente nos esté fallando aún alguna porque siento que por ejemplo el ancho de la cara de esta está más ancho de aquí y la nuestra no está tan ancho entonces ahí algo nos está fallando vamos a tratar de ver qué es lo que pasa un problema también de las imágenes es que si no se ven los contornos como aquí que no sabemos realmente dónde pasa pues nos puede dar algunas problemáticas un detalle que se me estaba olvidando comentarte es la imagen está un poquito borrosa e incluso mi mi impresión está bastante de baja resolución o de baja calidad y lo que yo hago con ese tipo de imágenes es este con el mismo lápiz es tratar de formar perfectamente las figuras por ejemplo yo aquí le pasé el lápiz al ojo en esta parte para que las medidas no me fallen al final cuando estoy comparando medidas eso es lo que te recomiendo que hagas también y también es mucho más fácil dibujar cuando imprimes la imagen porque tienes de manera física la imagen y puedes tomar las medidas sin problemas cosa que cuando la tienes en el celular o en la computadora o en una tableta pues no es tan fácil porque especialmente lo que es touch no te deja poner tu mano recargarla y tomar medidas perfectamente y te va a estar dando lata que se mueve la imagen o se cambia de medida y entonces es mejor impresa sigue siendo la mejor opción si la quieres imprimir en blanco y negro este de hecho creo que es mejor porque te va a dar los tonos para cuando comiences a sombrear ya tiene los tonos en blanco y negro y no a color como aquí que se ve un poco rosa y esto pues a pesar de que es de baja resolución la imagen se alcanza a notar los colores pero de cualquier modo ese es el tip hice algunas modificaciones pequeñitas bajé un poquito más los orificios nasales y esta línea de aquí también siento que es más apropiada con la forma en este punto creo que ya podrías comenzar a sombrear todas las líneas de referencia pues las puedes borrar o puedes no borrarlas no importa porque cuando comiences a sombrear se van a ir perdiendo poquito a poquito y no se van a notar al final eso ya depende totalmente de ti de lo que tú quieras hacer te voy a sombrear un poquito esta imagen no mucho porque también no tiene mucho caso porque esta hoja pues está bastante sucia de todos lados de la impresión y no se vería pero solamente para que te des una idea de cómo te recomiendo que sombres y también se va a alargar un poquito el video espero que no sea aburrido pero vamos a ver cuando ya tienes el boceto esperemos que bien aún puede que tenga defectos pero pues ya es parte de la práctica que debes de practicar y poco a poco va a ir mejorando por si solo el dibujo tu intuición va a mejorar muchísimo por si sola y no tendrás que tomar tantas referencias como lo hicimos ahorita por ejemplo la nariz en este caso voy a borrar estos orificios que le hice primero que se ven que está muy arriba me parece que está muy arriba vamos a ver entonces vamos a sombrear la parte de la nariz en la manera que viene este tipo de sombra que es completa desde abajo hasta arriba y voy a sombrear arriba de los ojos como te digo no la voy a sombrear de una manera muy avanzada porque no tiene caso solamente es para que se parezca más a la foto porque también el boceto no se parece del todo porque como es muy plano no nos da las referencias apropiadas para que nuestra mente sea consciente de si es la misma persona que la foto que estamos copiando entonces por ejemplo estos rasgos como aquí que tiene una sombrita aquí en la parte de abajo del párpado esos son propios de la persona y eso es parte del parecido que la persona tiene por ejemplo esta sombra que se produce aquí en esta parte de aquí también es un rasgo personal también es parte del carácter de la persona que nos está mostrando con sus expresiones lo que sí voy a sombrear son los ojos para que se vea más llamativo y más padre pero para eso quiero un lápiz más suave no sé si ya conozcas de lápices pero me imagino que sí voy a utilizar un... ya ni se le ve el número de tanto que lo he utilizado es un 6B me parece muy bien voy a hacer el brillo lo voy a rodear lo que tienen las hojas comunes es que no te dejan llegar a tonos muy profundos, muy oscuros es el motivo por el cual casi no utilizamos este tipo de hojas para hacer ya dibujo avanzado un dibujo que sea digno de vendersele a un cliente pues es mejor utilizar una hoja más gruesa que tenga una textura más apropiada y padre y que nos permita sacarle provecho a los lápices que utilizamos a las variedades de lápices ok y las pestañas un poquitito más voy a hacer un poquitito las cejas muy marcadas porque no tiene la ceja tan poblada como para que se vea muy muy marcado de este lado por ejemplo se ve un poquito más un poquito más marcada y aquí las cejas recuerda que van en otra dirección, van hacia abajo y aquí van inclinadas hacia allá voy a sombrear un poquito la patilla que también es una parte característica de la niña al menos en esta imagen claro y por ejemplo el labio de abajo que no tiene una forma convencional debido a que está haciendo una expresión en la que mete un poquito su labio de abajo y eso también lo queremos conservar y voy a tratar de sombrear la barbilla como viene en la imagen así y voy a sombrear toda la mejilla de una manera sencilla pero que se note que está sombreado este es otro problema de la hoja común que cuando hay un objeto en la parte de atrás se marca muy feo porque está muy delgada la hoja tiene que estar muy limpia la parte de atrás y ahorita está un residuo me imagino que de goma y hace relieve y ese relieve se marca sobre el sombreado que estamos haciendo aquí esta parte de aquí también es una parte esencial del rostro de esta niña esta parte aquí esto como el dibujo de abajo estaba un poquito oscuro la zona de los orificios nasales pues no lo voy a poder eliminar al 100% por eso es importante no trazar con líneas muy marcadas porque ya no se pueden eliminar cuando ya están muy marcadas y no te va a dejar corregir tus errores y como te digo se empieza con errores y conforme vas avanzando lo vas corrigiendo y resolviendo esos errores que tienes y al final pues ya resulta un trabajo bien hecho si quisiéramos algo bien hecho pues obviamente tendríamos que tomarnos más tiempo con más calma alrededor de unas dos horas unas dos horas y media no sé y podríamos hacer un trabajo muy realista pero para eso también sería mejor usar una hoja especial para esto y pues no nos da el tiempo porque siento que les aburren los videos muy largos entonces con esto va a bastar lo que quiero es que vean si conservamos la esencia del rostro de la niña o todavía nos está fallando mucho probablemente nos está fallando un poco pero ya no es lo mismo y esta ya te va a ayudar esta referencia para el siguiente dibujo que hagas ya lo hagas en dos fases la primera fase intuitiva la segunda fase tomar medidas y comparar y la tercera fase ya puro detallito y ya está y te queda perfectamente bien todo este dibujo pero yo siento que está bastante bien aquí creo que está bien aquí creo que está bien aquí no se vea este me parece más delgadito creo yo espero que sí muy bien el listón del cubrebocas voy a utilizar un carboncillo un carbón a ver si no nos no me queda muy oscuro y se ve raro pero vamos a ver para la parte del cabello que viene penado que va en el medio hacia afuera así del otro lado que va vamos a ver vamos a ver vamos a ver Voy a utilizar un pincel para difuminar y que me dé velocidad para no hacer muy largo el día Así Esta es una brocha de maquillaje, no es un pincel Si puedes, consiguete una también y con esta te va a ayudar a sombrer un poco Y haciendo un poquito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!